La verdad que la experiencia ha sido muy enriquecedora y sinceramente me ha ido llenando poco a poco, cada vez a más. Viendo la situación al principio, el inicio, pues siempre empiezas como un poco sin saber a dónde te puedo llegar, pero sinceramente viendo los cuatro años ha sido cada vez me ha llenado más, me ha gustado más y sinceramente me ha llenado para seguir estudiando. Y me ha gustado mucho porque al final los profesores han estado siempre cercanos a nosotros, en cada momento siempre han podido ayudarnos y colaborar con nosotros, no tenemos queja de ninguno y sinceramente la verdad me ha gustado. Pero todo el tema de lo que es tema de construcción, tema de protección civil que nosotros no tocamos y solo lo vemos cuando tenemos que colaborar con ellos o trabajar con ellos, la verdad que hemos descubierto un mundo que para nosotros no estaba tan, creíamos que era más lejano y es muy cercano a nosotros, casi podemos decir que somos como hermanos trabajando y la verdad que muy a gusto. Yo por mí sí, sinceramente yo fue, lo mío fue un poco una locura porque una noche no dormía viendo, vi un vídeo vuestro en la televisión y empecé a indagar y al final acabo aquí haciendo el grado e intentar hacer el máster el año que viene. Pues sinceramente mucha ilusión, muchas ganas y constancia.